Hoy me encuentro confundido Por culpa de una mujer Y es que estoy enamorado Pero yo no sé qué hacer Espero linda señora Me puedas corresponder A ver si en el día de mañana Yo puedo ser tu querer Un día yo iré a aquel pueblito A aquel pueblito Donde tan feliz pasé A recordar viejos tiempos Hoy quisiera renacer La brisa de la sabana De la sabana El estero y el caney Tan solo yo son testigos Del amor que te brindé Para que tú andes diciendo Que no me puedes querer Que no me puedes querer Mi llanura colombiana La tierra donde me crié San Martín y Puerto López Lindos recuerdos dejé Aquel amor que es de niño Yo nunca lo olvidaré Tengo miedo de perderla Y si es así volveré La costumbre de un llanero De aquel llanero Que siempre he soñado ser Para cantar mis canciones Y poderlas defender Te llevaré aquí en mi pecho Linda señora Dentro de mi corazón Y si trato de olvidarte Más grande siento el dolor Hoy yo seguiré soñando Para no olvidar su amor D snippete Gracias por ver el video Gracias.